¿Qué tal? Buenas tardes. Este es nuestro equipo de oxímetro de pulso neonatal. Este equipo está diseñado para su uso en pacientes adultos, pediátricos, infantiles y neonatales. Su uso es muy sencillo, ya que consta sólo de cinco botones para su funcionamiento. El botón encendido lo presionamos e inmediatamente el oxímetro enciende. Introducimos el dedo del paciente en el sensor y automáticamente se comienzan a visualizar las mediciones en tiempo real de saturación de oxígeno en la sangre y la tasa de pulizaciones. Con este otro botón controlaremos lo que es el volumen del dispositivo y con estos otros tres botones configuraremos y estableceremos los parámetros de alarma. El equipo cuenta con la opción de autoapagado. Cuando el dispositivo es dejado de usarse, se apagará en aproximadamente dos minutos, garantizando así un mejor aprovechamiento de las baterías. El equipo utiliza tres baterías AA que se consiguen en cualquier tienda de autoservicio. El paquete incluye el equipo en sí, su sensor de medición y un manual de usuario que viene muy bien explicado. Cabe mencionar que este equipo lo tenemos en promoción en un gran precio de oferta especial. Por nuestra parte es todo. Saludos desde las oficinas de Sonolay, sucursal Chihuahua. Gracias. Saludos desde las oficinas.